Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos 16 y del 18 al 21 y 24. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jacob entregó a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesús fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas, acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. No dejes a ti, Señor Jesús. No dejes a ti, Señor Jesús. y